La verdad es que, como todos los años, la biblioteca está convocada, digamos, a participar de la feria. Se recibe el subsidio correspondiente para la compra de libros dentro de lo que es la feria. Bueno, viajaron, viajó Sandra y el presidente de la comisión, donde, bueno, se han traído muchísimas novelas, que era lo que más, por ahí, los socios nos estaban pidiendo. Renovamos mucho lo que es tema de todo lo que sean obras de novelas. Y, bueno, dejamos, no postergado, pero sí se trajo menos, que por ahí el año pasado era como que habíamos enfocado más en la parte infantil. Este año, bueno, es como que tratamos de traer literatura para adultos. Y, bueno, sí se renovaron igual todos los que son cuentos, sobre todo para nivel inicial. Y también, bueno, algunas novelas que son, digamos, para adolescentes, que, adolescentes y pre-adolescentes, que, bueno, que son interesantes y que están buenas por ahí, por los mismos temas que abordan, que son temas de actualidad y que está bueno tenerlos. Exacto. Espacio que ustedes tienen activo todos los días de la semana, porque, además de las visitas de quienes quieren llevarse algún libro, están los diferentes talleres que continúan este año. Sí, la verdad que este año, bueno, se incorporaron dos talleres nuevos. Uno que es de habilidades sociales, que está orientado, digamos, para aquellos niños que, donde se encuentren las familias y los propios niños interesados en conocer cuáles son, digamos, cómo pueden expresar sus emociones de manera correcta y, bueno, que les permite conocerse. Y, bueno, los resultados, digamos, fueron muy favorables. Estamos muy contentos porque muchísimos chicos se acercaron, muchos papás vinieron a consultar y es un grupito importante el que se formó. Exacto. También el taller lúdico teatral, que arrancó también este año, que es una novedad para nosotros y la verdad es que también la convocatoria fue un resultado muy lindo porque la verdad es que se acercaron muchos chicos y, bueno, en este momento se está dictando en el Zoom de la comuna, la comuna nos siempre está apoyando, digamos, a la biblioteca cuando necesitamos, por ejemplo, en este caso, que nos queda chico el edificio porque se da simultáneamente otros cursos. Así que, bueno, contamos también con el apoyo de la comuna en ese sentido. Exacto. También hablando del aporte de la comuna, sabemos que recientemente recibió en un calefón solar que es una gestión que se realiza desde lo que es el gobierno local y qué utilidad, qué destino va a tener. Bueno, nosotros, sí, es verdad, lo adjudicaron hace un tiempo, lo recibimos hace unas semanas. La verdad que estamos contentos porque cada cosa que recibimos es un avance y nos permite también seguir proyectando a futuro. Nosotros, bueno, como venimos hace un tiempo trabajando y tratando de lograr la ampliación del edificio, que, bueno, es un sueño que lo vamos haciendo granito por granito de arena, decimos nosotros, es paso a paso, pero la verdad es que no lo suspendemos, estamos en constante, tratando de trabajar constantemente para lograrlo. Así que, bueno, el calefón irá seguramente cuando tengamos la ampliación del edificio. En este sentido, cuando hablamos de la ampliación, se siguen gestionando subsidios, charlando con referentes del gobierno provincial, local, para poder lograrlo, porque sabemos que es una inversión bastante grande. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros ya desde el año pasado empezamos a enviar por ahí carpetas, presentando los proyectos y, bueno, por ahí las respuestas tardan un poco en llegar. Somos optimistas y creemos que en algún momento, bueno, llegarán, digamos, lo que necesitamos, que es el apoyo económico, porque en realidad es lo fundamental como para poder comenzar la obra. Si bien tenemos, hemos avanzado mucho, todavía faltan, digamos, cosas para concretarlo. Bien, ustedes siguen mensualmente con beneficios. ¿La comunidad de San Carlos Sutil y de la zona responde ante, digamos, los requerimientos para ustedes? Sí, la verdad es que nosotros todos los meses proponemos alguna especie de bono de contribución o algún beneficio porque necesitamos, primero, bueno, la mantención del edificio, la limpieza, los sueldos del personal y que se hace cada vez más pesado por la situación económica general. La comunidad de San Carlos Sur y de San Carlos Centro también siempre colabora, siempre están dispuestos, digamos, a ayudarnos, siempre nos compran los bonos y demás. Lo mismo los socios, nosotros nos mantenemos con una cuota bimestral de 100 pesos y, bueno, la verdad es que si bien hay muchas familias, porque lo nuestro es familiar, digamos, se cobra una cuota por familia, por ahí, dada la realidad, digamos, económica, la actualidad, bueno, por ahí es como que se dan de baja de alguna manera, pero así también tenemos nuevos socios, así que la verdad es que es como que nos vamos renovando en ese sentido, siempre mantenemos la cantidad, digamos, de socios. La verdad es que estamos, o sea, todos colaboran, estamos muy contentos por eso, pero, bueno, seguimos todos los meses molestando de alguna manera, pidiendo la colaboración para, bueno, los gastos diarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!